Los efectos trampa, en su mayoría, están destinados a almacenar agua, principalmente para utilizarla como fuente de regadío durante las labores agrícolas. Por lo general, están abandonados, aunque el deterioro no suele impedir su función, llenándose de agua en las épocas con precipitaciones más abundantes. En ocasiones, esto favorece a los animales atrapados, como es el caso de los anfibios, permitiéndoles sobrevivir largos periodos de tiempo. Sin embargo, también puede ser su sentencia, ya que sin superficies en las que apoyarse, el agotamiento y la asfixia acaban con ellos con mayor brevedad. Por suerte, esta vez llegamos a tiempo. Acabamos de encontrar esta balsa, normalmente cuando están tan llenas de agua, pues la miramos desde arriba y si no hay ningún animal, no bajamos. Pero en este caso, no se va a ver, pero bueno, ahí hay un lagarto ético y por allí dentro hay otro, así que nos toca mojarnos. No, no, ni de coña. Se están repalando, de hecho, están flotando sobre la superficie del juncal. No, yo me he metido ya. ¿Dónde lo has visto, Luna? Por donde está más o menos un poco más pa'lante. Vale, creo que lo acabo de ver. O por lo menos uno. Es que creo que ha buceado ya. Vale, no es una maura. Vale, la maura la tengo. Vale, la maura sí. La culebra viperina es uno de los animales que más habitualmente rescatamos en este tipo de efectos trampa, ya que son serpientes semiacuáticas y en territorios como este, una balsa puede ser la única fuente de agua en varios kilómetros de distancia. Voy pa' allá. No, sigue tanto. Se ha quemado jamás. ¿Cómo quema esto, eh? Se ha quemado, eh. Si bucea no lo vamos a pillar. Espera, este momento. Por aquí yo este no lo veo. Figue recto, sigue recto. Voy. Vale. Ah, vale. Sí, sí, lo veo. Buah. Hay dos, hay dos. ¿Hay dos? Sí, sí, sí. Vale, me tiro, eh. Vale. A la de tres. Espera, espera, que me acerque un poco más. ¿Lo tienes? Yo creo que llego a pillarlo, eh. Pues digo una, dos y tres y no le espandos al otro. Venga. Una, dos y tres. Creo que lo tengo. Mira, mira, mira. Cógeme la mano. Mira la mano. Mira a ver si lo tengo. Por el otro lado. ¿Lo he pillado? Sí, sí, sí. Lo tengo. ¡Buah, no! ¡Buf! ¿Y el otro? Ha sido por el mismo que yo. El otro estaba justo al lado. Vale. Vale. Lo tengo delante justo, eh. Lo tengo justo. Vale. Lo he pillado. Lo he pillado. Lo he pillado. Y lo llevas para allá. Vale. Te tira esto. Seguro. Buah, aquí hay otro super tocho, pero no sé si está muerto, eh. Ostia, no. Está vivo, tú. Buah, chaval. Toma, píllalo. Y lo llevas para allá. Es bala dentro y fuera. Grande, ¿eh? Cuidado que araña que te cagas. Este es que no lo veo bien, tío. Ah, vale, sí, sí. Lo veo, lo veo. ¿Lo ves, lo ves? Yo lo he perdido. Lo veo, lo veo. Mira, a lo mejor es el mismo. Buah, yo creo que... No, este no es el mismo. Este es bien gordo también. Voy a cogerlo por abajo. No, tío. Vale, vale, está por ahí. Mira como nada, tú pareces un cocodrilo. No llego. Vamos, vamos. Tapan las cañas, coño. Nada, nada, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Vale, vale, vale. ¡Uh! Buah, este es también gordísimo, tú. ¿Cuántos van? ¿Cuatro? Buah. Buah, este está, chaval, y no ha perdido ni un trozo de cola. Eh, chaval. Uy, buah. Vaya, ojo tiene Luna, ¿eh? Ah, vale, ya la... Es una bastarda, tú. Sí, 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 sí. Vale, vale, pilla, 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 pilla este. Es una bastarda. Ya, este está más tocho. Joder, yo fui el... Buah, a ver, hostia. Bueno, esta no va a bucear, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, otra vez a mojarme. ¡Me cago en! Vale. Bueno, este efecto, ¿qué pasa aquí, tú? Mira. Lleva los péticos. A ver si la va a enganchar. Son machos, adultos, además bastante grandes, atrapados y a punto de ahogar. Vale, no te vas a escapar ahora, ¿eh, máquina? ¡Ay! Vale. Buah, este está también fastidiado, ¿eh? No me inocules, por favor. ¡Ay! ¡Macho, me está inoculando la bastarda, tío! Me va a morder también el bético. ¡A ver! ¿Me sueltas, por favor, amiga? Vale, pues mirad, ¿veis? Los colmillos inoculadores, no sé si se verán. ¿Veis cómo me está masticando? Eso es porque tiene los colmillos inoculadores, pues se lo pistoglifan en la parte de atrás de la mandíbula y para inocular el veneno, pues tiene que como llevar la mandíbula hasta ese punto y ahora mismo, pues me está inoculando y, claro, no la puedo quitar porque si me la quito, si me la quito, le fastidio los dientes y la mandíbula y todo. Así que tengo que esperar a que quiera soltar ella. Bueno, voy para allá con la bastarda enganchada, ¿eh? ¡Ah! Está haciendo mierda, tío. ¡Ahora! ¡Ah! Alex, coge este, por favor. Pero ya coge el saldo. ¿Cómo es? Como tu primera vez, ¿ah? ¡Vamos! 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 Cuidado que está grave. Esto está chulo, esto da miedo. Ya lo tengo. ¿Estás tú? Ya lo tengo. Vale, acepto, ¿eh? Todavía ha muerto el perno. El regalito de la bastarda. Recordad que la culebra bastarda, al igual que todos los animales salvajes, atacan únicamente cuando se sienten amenazados. Estas serpientes utilizan su veneno para paralizar a sus presas y rara vez para defenderse. Aún así, para los humanos es prácticamente inofensivo, ya que los síntomas más comunes son una leve hinchazón y picor. Vale, como habéis visto, hemos podido rescatar dos culebras, una hiperina y una bastarda, y además cinco lagartos béticos. Este es el más grande y el más chulo que hemos podido sacar. Y los vamos a dejar por aquí porque tienen un poco de sobra para refugiarse y recuperarse del estrés que supone estar atrapado y el manejo que hemos tenido que hacer de ellos para sacarlos de él. Así que por aquí se creen. Aquí van sus compañeros. Y aquí vamos a ver. Y aquí vamos a ver. Perfecto.